No recuerdas nada, nada de nada después de que entré al túnel. Tal vez sea mejor así. Siguen diciendo que es a corto plazo, ya sabes. Es bastante aterrador, ¿no? Hasta que uno no es mordido, no piensa que puede morir haciendo esto. Realmente me aflige. Sufriste mucho, ¿verdad? Sí. Me hizo pensar en lo que realmente importa, ¿sabes? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Si te mato y me dejas tu iPod. ¿Es eso perfume? Puedo ser femenina, ¿sabes? Te ves muy bien. Gracias. Es bueno que hayan venido. No debieron molestarse. No te hagas ilusiones. Algunos venimos por las enfermeras. Vamos, te llevaré a casa. Gracias, pero vine a buscarme a mi novia. ¿Novia? Alison. Estuvo dos años en la selva investigando enfermedades infecciosas. Esperemos que no sea de esas que llevan trabajo a casa. Debiste extrañarla. Bien, me voy. Adiós. Adiós. ¿Dos años? ¿Cuánto sexo tendrán en los próximos días? Lo siento. ¿Está bien? No funcionó el toque femenino. No funcionó el toque femenino. Creo que luz es genial. Ya. Yo no sé.